Sé cómo se siente amor, como la del corazón, todo se te va a amar. Sé cómo se siente amor, nunca quise hacerte mal, siempre quise hacerte amor. Sé cómo se siente amor, todo se te va a amar. Sé cómo se siente amor, todo se te va a amar. Sé cómo se siente amor, siempre quise hacerte amor. Sé cómo se siente amor, siempre quise hacerte amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!